Este amor, nuestras almas es del calor, tanto así que yo guardo tu sabor, yo me la quité a mí, y que yo guardo tu sabor, yo me la quité a mí, y que yo cuando así que yo guardo tu sabor, yo me la quité a mí, y que yo guardo tu sabor, yo me la quité a mí, No pretendo ser tu dueño No soy nada, yo tengo vanidad En mi vida soy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La alegría Calla tan como aquí En la boca llevará sabor a mí ¿Qué eres, compadre? Vibre, ¿está bien? Uh, uh, yeah Yeah, 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 baby Yo pretendo ser tu dueño No soy nada, yo no tengo vanidad De mi vida Hoy lo vuelo Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasará más de mil años Muchos más Yo no sé si tenga amor La eternidad Pero yo no tengo aquí En la boca llevará Sabor a mí Sabor a mí Sabor a mí